Bien, ya estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0. Estamos ubicados aquí al costado de la Ruta Nacional Nº 188, en el ingreso a la estación de servicio YPF situada al sur de Rialicó, donde se ha producido un incidente con un vehículo que venía transitando desde Buenos Aires, específicamente desde General San Martín, con destino a la provincia de Mendoza. Se trata de un Fortaunus de cuatro puertas, el cual sufrió un principio de incendio en la zona del vano motor. Se observó el evento cuando el conductor comenzaba a ingresar. El motor venía con destino de esta estación de servicio. La idea era reabastecer combustible en este lugar. Bueno, comenzó a salir fuego de la zona del motor. Afortunadamente, bueno, al estar llegando ya aquí a la estación de servicio, pudo contar con el auxilio de, en este caso, camioneros, y también, por supuesto, el personal de la estación de servicio, que cuenta con los elementos de seguridad, con importantes matafuegos, para poder controlar la situación rápidamente, rápidamente pudieron sofocar el principio de incendio que se había dado en este vehículo. Lo que vemos es un Taunus que está impecable. Vemos el estado del vehículo. Es un vehículo que ya se ha convertido en un clásico. Fortaunus motor 2.3, cuatro puertas. Bueno, allí lo vemos que está totalmente cubierto del polvo blanco de los matafuegos que se utilizaron para sofocar el fuego. Muy rápida la acción de varios camioneros aquí presentes en el lugar y reiteramos, el personal también de la estación de servicio que le brindó auxilio. En este momento, bueno, ya hace algunos minutos ha llegado el personal de bomberos voluntarios de Realicó a este lugar, con una autobomba y una unidad rápida. En este caso, bueno, para revisar el estado del vehículo y asistir, de ser necesario, a las personas que venían transitando en este automóvil. Allí estamos viendo entonces, a la izquierda de la imagen, este vehículo Fortaunus, de color verde, que ha sufrido esta lamentable situación, por lo que pudimos apreciar. Se trata de una joven pareja que viajaba con destino de vacaciones hacia la provincia de Mendoza, como decíamos, proveniente de General San Martín. Ahí estamos viendo entonces el trabajo de bomberos voluntarios. Bueno, vemos que están desplegando una línea, entendemos que van a hacer un trabajo de enfriamiento sobre este vehículo para, bueno, preservar que no quede ningún foco ignio que pueda dar inicio a un nuevo siniestro. Ubicados entonces en Ruta Nacional 188, al sur de Realicó, aquí en el ingreso, uno de los ingresos a la estación de servicio Pampagonia, hacia donde se dirigía este vehículo, este automóvil, bueno, allí comienzan entonces a rociar. Probablemente también la idea sea lavar un poco la carrocería, porque, bueno, fue totalmente rociado por el polvo seco de los matafuegos para controlar el fuego, un incipiente fuego que había dado comienzo en el sector del motor. Así vemos el trabajo entonces de bomberos voluntarios de Realicó, que están realizando un, por lo que vemos, es un lavado de la carrocería. Bueno, es un vehículo que está estéticamente impecable para ser un auto de los años 80. Indudablemente está totalmente restaurado. Podemos ver que tiene llantas deportivas. Veíamos también un sistema de escape deportivo colocado en este motor. Pero, bueno, lamentablemente alguna falla en el sistema del suministro de combustible provocó que comenzara un incendio en la zona del carburador. Es un equipo, en este caso un auto, que cuenta con equipo de GNC también, lo cual no es un dato menor, ¿no? Estos vehículos que se utilizan mucho, sobre todo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, permanentemente con GNC por allí cuando se los tiene que pasar a NAFTA. No es raro que puedan surgir ese tipo de inconvenientes. Afortunadamente nadie salió lastimado. Los chicos pudieron bajarse por sus propios medios. Y, como decíamos, no fueron rápidamente auxiliados por transportistas que están aquí en este lugar. Vean ustedes, hay una cantidad importante de camiones aquí en este lugar. Solidariamente se acercaron de inmediato los transportistas hasta este lugar para brindar asistencia a este conductor al cual se le estaba prendiendo fuego el vehículo en el ingreso aquí a la estación de servicio YPF La Pampa Goya. Bien, ahí vemos el trabajo entonces. Bueno, está cambiando la fisonomía del auto, lo están lavando. Vean ustedes la cantidad de polvo químico. Evidentemente se han utilizado matafuegos de muy alta capacidad, elementos con los cuales, por supuesto, cuenta esta estación de servicio de última generación. Y con la asistencia también de los choferes de algunos camiones, bueno, en segundos pudieron controlar el incendio y, por supuesto, salvar este vehículo. Si esto hubiera ocurrido en la ruta, hoy estaríamos hablando de una tragedia, sin lugar a dudas, donde al menos el auto se habría consumido en su totalidad. Trabajo entonces de bomberos voluntarios de Realicó, en este caso, efectuando un lavado completo para retirar todo el excedente del polvo químico que se utilizó en el control de este siniestro. Bueno, afortunadamente pudieron salvar el vehículo. Hasta aquí el informe a través de la señal de Infotec 4.0. Estamos ubicados al chute de Realicó, vera de la ruta nacional número 188, principio de incendio en un automóvil proveniente de Buenos Aires, con destino a la provincia de Mendoza. Muchísimas gracias.